¿Qué es la economía de los Estados Unidos? ¿Qué es la economía de los Estados Unidos? Este año la caída fue del 5,5% y hoy estamos hablando de que para este semestre lo que se espera es una caída de un 1%, si realmente baja, mucho más baja de lo que se estaba esperando. En base a eso, un lunes muy eufórico, la semana pasada también tuvo lo suyo, pero este lunes fue realmente muy eufórico en todas las bolsas del mundo, los mercados de capitales y los mercados de commodities fueron hacia arriba en casi todos sus aspectos. Vamos a ver entonces nuestras carteras, tanto la de mediano y largo plazo conservador y moderado como la de corto plazo especulativa. Vamos a empezar entonces por la de mediano y largo plazo conservador. Bueno, acá podemos ver la de mediano y largo plazo conservador en estas, hace 10 semanas que estamos colocados en ella y el rendimiento para estas 10 semanas fue del 0,96% en dólares, es decir 0,96% para 10 semanas en la cual estamos invertidos. Mantenemos la liquidez y conservamos el valor de nuestras colocaciones. Con respecto a la de mediano y largo plazo moderada, vemos que la nuestra tuvo una performance realmente increíble con 6.85% para estas 10 semanas, lo cual es una performance muy buena, muy a tener en cuenta y para seguir esta cartera. Y con respecto a la de corto plazo especulativo, la misma ha tenido un rendimiento de 1,64% en dólares para estas 10 semanas. Datos muy buenos, nuestras carteras están rindiendo muy bien. La de corto plazo especulativo ha tenido vaivenes y hoy ya está otra vez en la senda verde, en la senda del crecimiento. Bueno, luego de haber visto nuestras carteras que tienen una muy buena performance, vamos a ver ahora cómo son las predicciones de los analistas. Es decir, ¿qué esperan determinado en la lista de determinado profesional que se dedica, que pasa su vida dedicado a la evaluación de un activo en particular? Puede ser el caso de Coca-Cola, es decir, hay personas que se levantan, se ponen a ver los valores de los libros de Coca-Cola, las probabilidades de venta, cómo está el flujo financiero, de qué manera está la empresa, de qué manera son las previsiones y en base a eso saca una estimación. Una estimación del valor de lo que debería costar o del precio que se podría pagar por una acción de Coca-Cola en un año. Lo mismo para otras empresas, en el caso de Tenari aquí en Argentina, y para sumar a American International Group, For Motor Company, ahora vamos a ver unas cuantas. Es decir, el analista se levanta y se acuesta pensando, viviendo para esa empresa. Esa persona hace un cálculo de un número. Lo que hacemos nosotros es meter a la bolsa, a todos los analistas, buscar un promedio, es decir, el promedio de todos los analistas, cuáles son sus opiniones en base al valor de lo que estiman ellos que se puede llegar a pagar, sacamos los valores extremos, quitamos los valores extremos y ahí tenemos una mediana de las estimaciones, en donde podemos realmente ir a buscar un valor de ese activo, de ese papel, en un determinado plazo de tiempo. En este caso, un año. Muy bien, entonces vamos a empezar a contrastar valores actuales con estimaciones de analistas profesionales en una determinada cantidad de papeles. Vamos a empezar entonces con Ambac Financia Group, un grupo financiero en los Estados Unidos, este banco financiero aquí en los Estados Unidos, hoy tenía un precio en la mitad de la rueda de 74 dólares por acción. Y un precio estimado para la mediana de los analistas, es decir, para todos, quitando los valores extremos, de un dólar. Lo cual nos da una rentabilidad esperada, según estos muchachos, de 26% en dólares para un año. Nada despreciable. Con respecto a American International Group, la aseguradora más grande del mundo, AIG, se escucha, se ve, se siente, tiene el Estado, el gobierno de los Estados Unidos, perdón, le inyectó 131 mil millones de dólares para que no quebrara. Realmente una historia muy interesante, perdió el 98% de su valor en esta crisis, realmente hizo un ruido muy muy grande y la salvaron ya que era demasiado grande para caer, se llevaba puesto todo el sistema financiero. Muy bien, esa empresa hoy, el valor de la acción de esa empresa hoy, de esa compañía, estaba rondada a los 13 dólares con 20, mientras que la estimación, la mediana de las estimaciones de los analistas está en 20 dólares. Lo cual nos da una estimación promedio de 34% en dólares. Una estimación realmente buena, unos valores realmente interesantes como para seguir. Con respecto a Citigroup, Citigroup, un banco súper conocido por todos, uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos y el mundo. Hoy cotizaba a 3 dólares 14 y las estimaciones, la mediana de las estimaciones de los analistas están en 4 dólares. Es decir, tenemos una rentabilidad esperada de 21 dólares 50 para un año en este papel. Muy buena también. Ford Motor Company. La empresa Ford, la automotriz, una de las líderes del mundo, la primera, la pionera en generar los automóviles en serie, de larga data. Hoy una gran compañía que tiene algo diferente a las que estuvimos viendo. El precio actual de la acción, en la mitad de la rueda, era de 8 dólares 50. Y el estimado de la mediana de los analistas era de 7 dólares 25. Es decir, esta empresa, según los analistas, está sobrevaluada. Está 17.24% por encima del valor que debería tener dentro de un año. Es decir, si nos guiáramos por esto, deberíamos pensar que esta empresa va a reacortar hasta 7 dólares 25 dentro de un año. Algo diferente a lo que veníamos viendo. Vamos a ver Coca-Cola. De Coca-Cola Company. Súper conocida también por todos. El precio actual de la acción, 49 dólares con 46 para la mitad de la rueda. Y el estimado de los analistas, 54 dólares con 60. Es decir, nos va a una rentabilidad esperada o estimada de 9.26% en dólares. Y a su vez, tenemos que considerar que esta es una gran compañía y al ser una gran compañía de gran capitalización, generalmente pagan dividendos. Y este es el caso de Coca-Cola que paga, tiene un estimado de dividendos de 3.30% en dólares de dividendos que no paga. Entonces tenemos que sumar 9.26 más 3.30% en dividendos. Y nos daría el total de rentabilidad esperada. Los 12,56% de rentabilidad esperada en una empresa realmente grande que tiene poca volatilidad, poco riesgo al invertir en ella. Bank of America Corporation. Bank of America, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos y del mundo también. El precio actual de la acción para la mitad de la rueda, 15.30 dólares. Y el estimado de la mediana de los analistas, 17 dólares. ¿Cuál es el resultado entre lo que esperan y lo que está hoy? Estaríamos hablando de un 10% de crecimiento de capital más 0.30% de dividendos que viene pagando hasta ahora Bank of America. Es decir, nos encontraríamos con un 10.30% en dólares para esta empresa. Y nos queda Tenaris Sociedad Anónima. Esta Tenaris cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y la misma, la mitad de la rueda estaba en 60.80 pesos. Aquí en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires era el valor que uno podría ir y decir, compra Tenaris 60.80 pesos, se hacía acreedor de la misma. El precio estimado por la mediana de los analistas es 75.62 pesos. Es decir, la rentabilidad esperada según las estimaciones, 19.59% en pesos para dentro de un año, más un 2% de dividendo que está pagando la empresa anualmente a sus tenedores. Es decir, que como vemos hay algunas empresas que estarían subvaluadas, las cuales según los analistas uno podría invertir y esperar hacer un buy and hold, un compra y mantenga, y ir a buscar dentro de un año rentabilidades que van entre los 10 y los 20 y 34% de alguna manera. A mayor nivel de rentabilidad que uno busca, mayor riesgo se expone y las probabilidades empiezan a jugar, empiezan a tallar de manera diferente, es decir, directamente proporciona, perdón, inversamente proporciona la mayor probabilidad de que algo suceda, la rentabilidad es menor y así a la inversa. Pero vemos que hay empresas como Ford que en 8.50 dólares, según los analistas, debería estar 7.25 dólares, por lo cual uno encuentra sobrevaluado. Según los analistas, no es para comprar, simplemente si usted la tiene, debería ser para vender y esperar, ¿no? Así que vemos que en base a esto es una manera de evaluación entre estimaciones de analistas y precios actuales de acciones como para que uno vaya armando algún tipo de estrategia de la rentabilidad que busca y qué cartera estaría dispuesto a armar. Muy bien, nada más por esta semana. Espero encontrarlos el lunes que viene, que tengan muy buena semana, muy buenos negocios, y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana entrante. Hasta luego. Adobe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.